que se ha iniciado con los trabajos de nivelamiento y otros procesos requeridos para el inicio del vaciado del concreto para las diferentes calles que comprenden ese sector iniciando por la 27 de febrero que es la vía principal. Hoy gracias a Dios iniciaron la otra parte que es quemar la calle, ya empezaron, ya estamos en un 90%, ya vamos positivo, gracias a Dios ya empezaron a quemar ya. En la 27 de febrero, en la principal, ahí se inicia, van a ir redondeando, van a traer a la pareja de allá para acá. Espero en Dios que cuando terminen de quemar, pues que obra pública venga a hacerse otra parte que es la pavimentación, que sea la importante y que no nos dejen veremos. Manifestó Pupilo, como cariñosamente desconocido, que espera que esta anhelada obra sea ejecutada en su totalidad, ya que han sido muchos los años que han demandado este asfaltado. Se refirió a lo que entiende es lo único que haría falta en el barrio Washington, para, según sus informaciones, no tengan nada que envidiarle a ningún sector. Bueno, ya lo único que nos falta es un parque que nos prometió un hombre por ahí el 10 de noviembre de 2020. Pupilo no borra. Solamente nos falta ese parquecito para nosotros no envidiarle nada a nadie.